Hola a todos, este es mi primer video y hoy vamos a hacer una partida de Free Fire por lo visto Creo que ya han escuchado, no sé si se oiga, pero vamos a proceder Aquí está el celular de nuestro invitado Sí, a Dulce No quiero ser... Ok, empezamos a grabar a otra persona porque se laguea mucho No se ve tan bien No importa Miren, aquí está Vamos a ver cómo juegan, está en... ¿cómo se llama ese modo? Duelo de escuadras Duelo de escuadras Mierda este conector, no funciona Sí funciona Aquí ya está, le está disparando a uno Él es esa personita que se ve por ahí Vamos, vamos, dale, dale, tú puedes, tú puedes No derribaron a alguien, te derribaron Ah no, a ti no, tú te estás curando ¿Quién mató a esos? No has visto un cargador acá Chavo, vente Mierda, no, ya derribaron también a... Santiago Solo quedas tú y otro, creo ¿Qué papá? Vamos, disparale, disparale Ya, buena Victoria, bueno ¿Qué? Ganaste con mi escana al lado, pero... Ay, me hizo, tenía la M10 Pero no, no la pude canjear Se me olvidó, pero... ¿Me tira uno? Buena Yo no quiero más, gracias Buena, Cris Me tira otro Buena Like si está jugando bien No ¿Cómo? Como quiera Como quiera Como quiera, como quiera quedando Tranquilo Maldita Maldita ¿Qué? Ahí está cambiando las armas y bla, bla, bla Tanchis, punchis Deja que esté, pobre mío Que... Oh my god Perdón, chicos Fallas de... Porque mi hermanito aventó algo Pero ya pasó, no me dolió Y ya Bueno, amigos, ya perdió Como ustedes pueden ver Nada más le queda una Está ahí Ustedes pueden ver Güey, eso es que es un heroico Güey Hay que quedarnos aquí a campear A campear A ver qué tal No digan que somos camperos Porque la verdad nunca hemos hecho esto ¿Verdad? Es la primera vez Es la primera vez O sea, sí han estado en casas Pero así de que se pasen todo el tiempo Hasta que la zona esté muy chiquita Vean ahí le está dando a uno Chago, chago, chago Corre Estoy cubierto Acá me entró No, la cago La cagaste, chago Lo siento, amigos Me... Ya lo mataron Bueno, ya lo derribaron Y ya se... Y no, no revive Cinco Cuatro No manches No, le voy a ir a reclamar Y disfruten nada por su culpa Bueno, amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Si les gustó, denle like Bye 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 Gracias por ver.